Estoy enamorado Y tengo motivos Es que Jesucristo Ha sido bueno conmigo Me dio mi familia Mi esposa y mis hijos Es por eso que digo Que sin Él yo no vivo Ay, es que sin Jesús Ay, yo no vivo Es que si no tengo su amor Como camino Ay, es que sin Jesús Ay, yo no vivo Es que si no tengo su amor Como camino Me siento feliz Razón hay de más Es que me he enamorado Del manda más Es el alfa y omega El principio y el fin Es el que es Y el que has de venir Si yo estoy con Él ¿Quién contra mí? Es por eso que digo Que sin Él no sé vivir Ay, es que sin Jesús Ay, yo no vivo Es que si no tengo su amor Como camino Ay, es que sin Jesús Ay, yo no vivo Es que si no tengo su amor Como camino Oh, 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 oh Ay, yo no vivo 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 ¿Quién me separará del amor de Cristo? Mi hambre ni pestilencia, a voz llena lo digo Sigo enamorado de ti Jesucristo A ti no te dejo, por ningún motivo Si yo estoy contigo, bien contra mí Es por eso que digo, que sin ti no sé vivir Ay, es que sin Jesús, ay, yo no vivo Es que si no tengo su amor, como camino Ay, es que sin Jesús, ay, yo no vivo Es que si no tengo su amor, como camino Ay, es que sin Jesús, ay, yo no vivo Es que si no tengo su amor, como camino Sin ti no vivo yo Ay, es que sin Dios, ay, yo no vivo Gracias.